Al día de hoy se han registrado 135 casos nuevos a COVID-19, una cifra bastante baja. Parece que continuamos con ese descenso de casos, estabilidad de casos por debajo ya de 300. Estamos viendo un excelente número con 7.3 de tasa de incidencia de casos activos en los últimos 14 días. Tenemos ya 142.975 casos confirmados a COVID-19 en todo lo que va de la pandemia. Al día de hoy sí se agrega una persona que ha perdido la vida más sumada a esta pandemia. 9.992 casos confirmados a COVID-19, prácticamente llegando a dos años y vamos a llegar a estos 10.000 casos. Es una tristeza las personas que se han llevado esta pandemia. Pero sabemos y hemos aprendido a sobrellevar las dificultades. Vemos ya bastante movilidad en las calles, recuperación económica. Esperamos así continúe. Pero para ello recordemos que todavía hay retos en esta pandemia. Y le recomendamos nuevamente el uso de cubrebocas, el lavado de manos. Seguir manteniendo estas medidas básicas que nos pueden ayudar a prevenir un mayor número de contagios.